Así es, en la colonia El Milagro, el martes por la tarde se ubicó un cráneo presuntamente de un perro. Es por ello que hoy el personal de la Municipalidad de Misco, conjuntamente con la Policía Municipal, la PMT y personal del albergue municipal de mascotas, nos hemos apersonado a la zona 6 de nuestro municipio con el objetivo de rescatar perros que se encuentran deambulando en las calles totalmente abandonados por sus amos. Perros que se puedan rescatar en este miércoles serán trasladados al albergue municipal de mascotas. Tenemos un aproximado de unos 100 perros, pretendemos rescatar durante el día que serán trasladados a dicho albergue municipal que se ubica en el kilómetro 18 de la Ruta Interamericana, en la zona 1 de Misco, en la colonia Lodecoy. Este está funcionando desde diciembre de 2017, serán atendidos por personal profesional, así como todos los que sean trasladados serán dados en adopción luego de un tiempo que se les dé la atención necesaria. Recordemos que serán veterinarios los que estarán atendiendo a las mascotas que sean rescatados este día. Así mismo se realizó una inspección en diferentes carnicerías, así también como en ventas de tacos o bien de chomín. Esto con el objetivo de poder llevar muestras a un laboratorio para lograr identificar si hay venta de carne de perro en la colonia El Milagro. Esto lo hacemos con el objetivo de poder garantizar la salud de nuestros vecinos en ese sector, luego del hallazgo ubicado el pasado martes en la colonia El Milagro.